Hola, mi nombre es Augusto y en este video te cuento todo lo que debes saber sobre el suplemento de Tricofol. Antes de comprar este producto, la primera advertencia sobre el Tricofol es tener mucho cuidado con la página web donde compras tu producto para no caer en fraudes y perder tu dinero con productos falsificados. El motivo de este video es para ayudarte a no caer en esta estafa donde algunas personas están vendiendo este producto que no es original en sitios web y en lugares que no son el sitio web oficial de Tricofol. Para ayudarte, te dejo el enlace a la página oficial de Tricofol en la descripción debajo del video disponible con mi bono, garantía y descuentos en los productos. ¿Qué es el Tricofol real? Tricofol funciona como reparador del cuero cabelludo, anticaída, antienvejecimiento del cuero cabelludo, prevención y cura de la calvicie. Tricofol realmente funciona muy bien, después de muchas pruebas de laboratorio, los científicos han identificado ingredientes probióticos naturales que combinados en una sola fórmula pueden devolverle la juventud a su cabello en solo unas pocas semanas. Tricofol es una solución natural definitiva hecha con un suplemento probiótico que apoya la salud de tu cabello, sin ninguna cirugía peligrosa ni tratamientos costosos. Es un método revolucionario que trata y mejora la salud del cuero cabelludo de forma natural y rápida en tan solo unas semanas de tratamiento. Te recomendamos consultar la lista de beneficios antes de incorporarlos a tu rutina diaria con trichofol. Aumenta el crecimiento del cabello. Restaura la salud del cuero cabelludo. Fortalece las raíces del cabello. Mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Manteniendo tu cabello saludable e hidratado. Hasta el momento más de 96.000 personas han utilizado nuestra fórmula y están completamente satisfechas con sus resultados positivos. Trichofol está diseñado para ayudar a controlar y mitigar muchos de los principales síntomas relacionados con la caída del cabello, manteniendo tu cabello sano e hidratado. Rico en vitaminas, minerales, antioxidantes, además de varios otros nutrientes, el suplemento incorpora la fuente de energía en armonía para maximizar sus resultados. Fórmula de acción múltiple de máxima resistencia hecha con ingredientes naturales clínicamente probados para ayudar a controlar la salud del cabello. Al tomar el tratamiento de suplemento trichofol, no tienes que preocuparte por ningún componente tóxico ya que está formulado con ingredientes 100% naturales. Para obtener un excelente resultado, basta con tomar dos tabletas de trichofol todos los días 30 minutos antes del desayuno. El suplemento es muy bueno y realmente traerá grandes resultados. Pero necesito decirte algo, debes tomar el tratamiento en serio hasta el final. Podrás ver aparecer los primeros resultados a partir del primer mes de uso. Muchos clientes obtienen mejores resultados después de 90 días de uso constante y diario de trichofol. Un dato muy importante, comprando en la página oficial trichofol que está aquí en la descripción de este video. Nuestro sitio web oficial ofrece una garantía de 60 días para nuestro producto, y si usa el producto y no le gusta el resultado, aún tiene su garantía de devolución de dinero garantizada durante los próximos 60 días. Simplemente vuelva a enviar las ollas y su dinero será reembolsado sin ninguna complicación. Junto con la garantía de nuestro producto, obtendrá envío gratis cuando compre nuestro kit mediano o grande. Solo consulta nuestras promociones en nuestra web. Una palabra de precaución, debido a la alta demanda y el bajo inventario, nuestros precios con descuentos son solo por tiempo limitado. Corre y garantiza tu trichofol con un super descuento hoy. Realizamos envíos a todos los países del mundo, solo consulte la tarifa de envío de su país. A pesar de nuestra introducción favorable, es posible que aún esté cuestionando la legitimidad del trichofol. Pero no tienes que preocuparte, porque este suplemento es completamente legítimo. Puedes confiar totalmente. Consulte los numerosos comentarios y testimonios de nuestros clientes satisfechos debajo del video y en el sitio web oficial en el enlace de la descripción. Y esto, espero ayudar a las personas que buscan información sobre suplementos de trichofol. Deja tu comunicado y si tienes alguna duda sobre el trichofol quiero que me la dejes aquí abajo en los comentarios y te responderé todas las dudas que surjan con el paso de los días.